Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es León y hoy voy a estar pintando con acuarelas. Comencemos. Como ven, ya el bocete está realizado. Este personaje es un pequeño Carnotauro Cartum, bebé. Y como verán, este dibujo ya lo harán visto en mi Instagram. Ya fue utilizado como plantilla para un personaje, un juguete personalizado, por así decirlo. O una escultura personalizada. Y es un pequeño Carnotauro, ¿no? Como decía. Y como verán, el dibujo es un dibujo que está frontal y también está de perfil, de lado. Y también hay un pequeño dibujo que es en forma de perspectiva, ¿no? Un poco más libre, por así decirlo. Si quieren ver la escultura de este pequeño personaje, que está en boceto, pintado con acuarelas, como lo ven ahora. Lo pueden ver en mi Instagram, que es arroba león, guión, arroba león, arroba león, siete, guión abajo, cg. Y pues, como verán ahorita, estoy pintando al pequeño Carnotauro y Cartum, por supuesto. Y un primer dato a tomar cuando uno pinte con acuarelas es que el papel lo peguen y ajusten a un soporte, la cual les ayude a que el papel no se deforme, porque como verán yo no lo he pegado en el soporte y cuando se ha secado, pues, está con varias ondas. Y eso puede incomodar bastante a la hora de tomarle una buena foto para subirlo a nuestro... o compartirlo en las redes sociales que uno tenga, ¿no? Ya pues, primero, pues, para poder pintar un personaje siempre busquen referencias. En este caso yo busqué referencias en cómo pintar un Carnotauro, por así decirlo. Y me basé en los colores o tonos de colores del Carnotauro que sale en la película de Disney. No sé si recordarán que se llama... Dentro de esa película hay un personaje que se llama Aladar. No sé si la han visto. Es muy buena, digamos, el 3D. Y muy interesante también la historia que cuentan. Y ya pues, como verán ahorita pues estoy usando... He usado el tono, un tono amarillo medio... El color crema, por así decirlo. Y ahora estoy usando el color... Un color rojo, ¿no? Un color rojo un poco... Fierro, por así decirlo. Cuando digo por así decirlo es porque no... Digamos, no sé cómo llamar a ese color. Es un rojo un poco más oscuro, un poco más... Más tierra, ¿no? Un color un poco más tierra. Les dejo viendo el video. Y al rato vuelvo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a detallar el personaje. dándole unos tonos un poco más fuertes en las partes de las manos, de los pies y también vamos a resaltar las pequeñas escamas que tiene el personaje y eso siempre sabiendo desde qué lado viene la luz entonces vamos a hacer como pequeñas medialunas en esas pequeñas escamas y así darle la apariencia de que tiene un poco de volumen como verán lo estoy haciendo en sus manitos, en sus pies y en cada lado del personaje y también cuando quieran un poco degradar el color por así decirlo no sé también si en este caso también se le llamaría veladuras no sé, pero si me equivoco pues me lo pueden dejar aquí en los comentarios y pues... y así aprendemos todos entonces y como verán estoy comenzando a pintar en las partes con un poco más de acuarela y como les decía lo estoy diluyendo un poco con un poco de agua y también verdad hay algo que también les quiero ocultar es que no sé si habrán visto el video cuando pinto con cajolas esos materiales que uno usa en el jardín no sé si se diría en otros países como en escuelas de iniciales y pues he visto un nuevo truco y espero pues en estos días grabar un video y mostrarles ese truquito nuevo que les comento ya estoy pintando ahora ya los ojos el brillo va a la dirección del sol por así decirlo y acá hay algo importante que me olvidé hacerlo es... este dibujo como verán no está terminado le falta ponerle sombras le falta pintar los cuernitos el interior de la boca y pues... para no hacerle más larga el video pues una vez lo edito, lo subo y lo comparto para que todos vean cómo he pintado a este pequeño carnotauro bebé, Cartoon entonces, ya va a terminar el video espero que les haya gustado y que no les haya aburrido también gracias, será hasta la próxima y no se olviden de seguirme en mi perfil de Instagram como arrobaleon7-cgi gracias y será hasta la próxima chao chau 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 Gracias.